muy buenas cazalobro cazatrofeo que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver otro jueguito de astia soft puntocom villuda antes que nada muchísimas gracias por facilitarnos el código por hacer posible este platino o esta guía vamos a ver es bastante asequible un platino muy asequible pero qué ocurre el nivel de dificultad no influye vale no va a influir qué ocurre es muy asequible pero va a ser largo vale va a ser largo os explico vamos a hacer un desglose de vamos a hacer un desglose de los trofeos vale ahí está mira tenemos comprar nuestro primer coche que es relativamente fácil y lo vamos a conseguir pues nada más entrar en el juego porque es obligatorio empezamos sin ningún coche vale fácil ganar una carrera bastante asequible y lo vais a tener que hacer sí o sí vale que lo haréis en cualquier antes o temprano lo haréis don't like to watch the car esto yo imagino yo ya lavado el coche y no me ha saltado yo imagino que esto ocurrirá cuando ya tengamos el coche súper sucio que hayamos corrido muchas carreras con ese coche nos van a dar el trofeo en plan oye lava el coche loco que está hasta arriba de porquería y ahora tenemos diferentes logros que puede ser un poquito pesado pero que yo imagino que conforme vayamos avanzando es un platino es un platino aproximadamente yo diría de 10 a 15 horas porque hay que farmear y vais a ver ahora por qué básicamente tenemos que llegar hasta 300 kilómetros por hora es decir llegar al nivel 300 kilómetros por hora es decir hace falta comprar un coche bastante potente ahora compra 5 coche o colecciona 5 coche compra 10 coche o colecciona 10 coche colecciona 15 coches vale por lo tanto hay que hacer muchas carreras para coleccionar y coger dinero para coleccionar 15 coches en el momento que tengamos las tres primeras estrellas nos van a dar una que tengamos 6 estrellas nos van a dar otra que tengamos 9 y 12 y así nos van a dar cuatro logros más y ahora vamos a 3 a la derecha abajo lo voy a explicar vamos a tener que conducir hasta 250 kilómetros vale os voy a ir explicando ahora aquí nivel de dificultad fácil en el garaje ahora mismo no tenemos ningún vehículo vale luego tenemos que ir a tenemos arriba los 4000 cr que es el vehículo que vamos a poder comprar y mi primer consejo vale que yo me las he visto canuta es que el agarre y la potencia vayan de la mano yo por ejemplo compraría este vehículo vale que haya un compendio ahí tenemos ya el primer trofeo que haya un compendio entre agarre manejo y potencia ahora lo que tenemos que ir este el autolobado vale aquí cuando la barra de la izquierda la barra de la izquierda te va a marcar el nivel de suciedad del vehículo vale lo vamos a ver ahora vamos a hacer por ejemplo una primera carrera tenemos que ir aquí las competiciones vale vamos a competiciones podemos elegir campeonato wgp o fines de semana por ejemplo voy a coger fines de semana y vamos a hacer este primero y básicamente se van a ir desbloqueando conforme tengamos las diferentes estrellas se van a ir desbloqueando más eventos que no vamos a necesitar no vamos a necesitar hacer el juego 100% pero si vamos a necesitar voy a ver si este vehículo va bien porque no lo he jugado y vamos a ver si ganamos si ganamos vale si este vehículo va relativamente bien me gusta vale vamos a ver si por lo menos vamos a ver lo del tema de la suciedad os lo quiero enseñar vale para que veáis el posible logro ese y para que veáis el tema de conseguir estrella a lo mejor si tenemos mucha suerte y va bien lo mismo ganamos y si ganamos pues bueno pues tenemos directamente las tres estrellas nos van a saltar eso y ahora voy a explicar a la derecha abajo a la derecha abajo donde veis la velocidad veis que pone 1.2 1.3 pues ahí vamos a tener el cuenta kilómetros total vale entonces cuando tengamos los 250 kilómetros totales nos van a nos va a saltar el trofeo de los kilómetros y tenemos también el de la velocidad que conforme vayamos avanzando en el juego y tengamos dinero vamos a poder comprar un coche trachísimo y vamos a poder y vamos a poder conseguir ese trofeo a la hora de coleccionar coches yo yo personalmente compraría directamente los más baratos no ahora al principio al principio compra uno que vaya bien a tu estilo de conducción pero luego conforme avance el juego ve comprando los más baratos y una vez que tenga la colección te centra ya en el resto de trofeos vale y ya os digo más o menos un platino de 10 a 15 horas porque porque hay que farmear carreritas hay que farmear kilómetros y hay que hay que comprar cochecitos aquí vamos a tener las primeras tres estrellas y la primera victoria primera victoria future champion y ahora cuando terminemos probablemente nos van a saltar las tres estrellas y esta sería la guía ya os digo de 10 aproximadamente de 10 a 15 horas creo yo que resultaría probable el tiempo aquí tenemos las tres primeras estrellas vais a ver ahora cómo sé cómo nos van a dar dinero vale nos van a dar mil cr y automáticamente al darnos mil de cr si os fijáis nos va a habilitar la zona lateral vale y así nos van a ir habilitando diferentes que podemos jugar en base a la potencia que tenga nuestro vehículo vale así que bueno gente esto es todo voy a enseñar también os voy a enseñar también lo de limpiar el coche veis aquí a la izquierda ya está sucio yo creo que la barra se tiene que llegar hasta arriba del todo para que no salte el trofeo vale así que la gente no sería esto sería todo esto sería lo que la guía básicamente y va a tocar echar un ratito una hora una carrera y farmear pero yo creo que conforme vayamos farmeando los kilómetros si vamos buscando una victoria vamos a poder hacer todos los demás además son hay diferentes vehículos pero hay vehículos muy baratos hay vehículos de 4.000 hay vehículos hay vehículos de hay vehículos de de 3.000 de 4.000 los primeros son siempre la mayoría son siempre de 4.000 aproximadamente de 3.900 vale es decir que va a haber que hacer un farmeo mira este si es más barato que es de 1.500 pero hay que hacer farmeo bastante importante así que nada gente espero que os haya gustado espero que os haya servido y bueno para que anotéis otro platino más a vuestra colección y si os ha gustado que le deis a like que compartáis que os suscribáis que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós un saludo